Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos concretamente al exchange descentralizado DI-DX. En este vídeo os vamos a detallar concretamente todas las ventajas y desventajas que tiene este exchange. Aparte de ello especificaremos qué es, cómo funciona, todas las características de D1-DX y si eres un usuario que nos está escuchando ahora mismo y no estás suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones porque recibirás toda la información referente a DI-DX y todas las características al detalle. Estate muy atento a lo que viene a continuación, dentro vídeo. Primeramente antes de nada vamos a especificar qué es D1-DX. D1-DX es un exchange descentralizado que opera en la versión de la capa 2 de la red de Ethereum. En la plataforma de negociación podemos operar mercados como Futuros, donde nos permite poder abrir órdenes apalancadas o no, como en un exchange centralizado, pero con una gran diferencia. Y es que aquí podemos cargar nuestros fondos en una billetera. Sí, podremos depositar fondos mediante USDC a través de Metamax o cualquier billetera que nos permita poder conectar con el DAP. Y es que este exchange descentralizado posee multitud de ventajas y desventajas que vamos a indicar en este vídeo. Por otro lado, ¿desé a saber más sobre D1-DX? A continuación vamos a determinar qué es el token DI-DX. DI-DX es un token de gobernanza que cotiza en el mercado al precio de $21,59 desde la realización de este vídeo, según fuentes de CoinMarketCap.com. Y es que DI-DX tras su salida de $10 ha alcanzado precios, pues fijaros, de $10,23 el día 8 de septiembre ha alcanzado precios de hasta $27,22 el 30 de septiembre. Cabe destacar que posee un supply limitado de un billón de tokens con solamente en circulación hasta el 6%. Las vías para poder comprar D1-DX son las siguientes. Si vais directamente al pie de página de CoinMarketCap, nos damos cuenta que nos permite en exchange centralizados poderlo comprar. Binance, FobiGlobal, FTX, KuCoin. ¿Cuál es el mejor de ellos en volumen y en liquidez? Binance. Está claro que él se lleva el gato al agua. Aún así, antes de nada, ¿dónde podemos encontrar información referente a este token de gobernanza dentro del propio exchange? ¿Qué ventajas tenemos por tener D1-DX en el exchange? ¿Dónde podemos visualizar ese supply? ¿Dónde podemos visualizar los tokens que hay en circulación? Bien, si vamos directamente a D1-DX, directamente D1-DX.exchange o D-DX.exchange, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y vamos directamente en el apartado de gobernanza DAX. Ahí nos damos cuenta que tenemos grandes ventajas con este token. Y es que en este apartado, D1-DX.community, podremos visualizar que nos permite poder añadir liquidez con USDC. Durante 14 días se queda bloqueado para poder recibir recompensa de ese token, D1-DX, D-IDX. Poder proponer ideas de pool mediante el foro o el Discord e incluso poder hacer votaciones de ciertas actualizaciones o propuestas que ofrecen. Directamente si accedemos aquí, nos damos cuenta que podemos votar un token totalmente de gobernanza. Aparte de ello, no es la única ventaja. Si vamos directamente al apartado anterior, nos damos cuenta que también existen rewards para la gente que está haciendo trading dentro del propio exchange. Y es más, aquí nos aparece directamente lo que hay de distribución, el supply y lo que está ahora mismo en circulación. Con lo cual tenemos absolutamente todos los datos del propio token D1-DX. Importante destacar que por solamente tener D1-DX dentro del exchange, tenemos una gran ventaja en este chain descentralizado. Y es que como en cualquier otro tipo de exchange, sea centralizado o no, tenemos una de las grandes ventajas. Por tener token, ¿qué pasa? reducimos fees en nuestras órdenes. Es decir, cuando vamos a cerrar directamente nuestras órdenes de compra o venta, existe una comisión que te aplica. Bien, pues esa comisión es reducida. ¿Es reducida por qué? Porque si vamos directamente al portal, le damos directamente a trade, vamos directamente a futuros, aquí nos vamos a dar cuenta que en el apartado de fees podemos reducir directamente si tenemos ya D1-DX un balance de más de 100. Y evidentemente, pues podemos llegar incluso a tener hasta un 50% de descuento en comisiones. Esto no ocurre aquí en D1-DX, ocurre en multitud de exchange del mercado. Con lo cual aquí tenéis una gran ventaja del propio token de gobernanza D1-DX. Vamos a detallar a continuación las grandes ventajas y desventajas que existen en D1-DX. La principal ventaja que tenemos es que es un exchange descentralizado y tendremos unas grandes oportunidades de compra o de venta cuando existen grandes movimientos bruscos en el mercado. Como bien sabéis, los exchange centralizados a día de hoy suelen colapsar en grandes momentos del propio mercado, sea al alza o a la baja y evidentemente cambios en spread. Es decir, en esos momentos si tenemos capital depositado en este tipo de exchange, vamos a poder realizar operativa con muchísima más facilidad que un centralizado. Y evidentemente estamos hablando de que D1-DX es una plataforma súper intuitiva. Si accedemos directamente al apartado de trade, os vais a dar cuenta cómo es muy sencilla operar. Fijaros la manera tan fácil que tienes acceso a esta app. Vamos directamente en el menú al apartado de trade y aquí nos damos cuenta que ya aparece toda la interfaz. Es decir, cualquier usuario que quiere dejar sus operaciones limit directamente por una caída de mercado para poder comprar a buen precio y no depender de una aplicación de un centralizado que puede colapsar, pues lógicamente aquí tenéis una gran vía. Podemos trabajar con operaciones sin apalancamiento, podemos hacer limit a mercado, stop limit, podemos hacer trailing stop y take profit limit. Es decir, cualquier tipo de operativa simplemente conectando nuestra billetera. Fijaros cómo actualmente ahora aparece conectada, pero es muy sencillo y muy fácil de usar esta interfaz. La han hecho tan amigable que cualquier usuario con muy poca experiencia puede perfectamente abrir una orden a mercado o una limit o lo que fuese apalancándote o no apalancándote. Aparte de ello, si vas arriba a la izquierda, es tan intuitiva que clicando aquí te das cuenta que puedes cambiar directamente el activo. Con lo cual cualquier usuario con muy poquita experiencia va a poder abrir una operación, comprar o vender en este tipo de mercado. Y una de las grandes ventajas que cualquier usuario puede beneficiarse de ello es del KIC. De IDX no te permite KIC, es decir, no existe ningún tipo de KIC para poder operar. Cuando accedes directamente a D1DX.exchange, te vas directamente arriba a la derecha a Trade, accedes directamente a el mercado, vas directamente luego en el menú a Trade, conectas tu propia wallet de la red Ethereum. Fijaros qué tipos de wallet te puede directamente sincronizar. Accedes, por ejemplo, aquí a Metamax, le das a estar firmas directamente el contrato, recover a Piquet, firmas y evidentemente ya se ha conectado la billetera Ethereum. De esta determinada manera podemos depositar, haríamos el depósito en USDC, tendríamos que aceptar el contrato y aquí vienen diferentes desventajas que tenemos. Es cierto que una de las grandes ventajas es que podemos hacer trading sin necesidad de ningún KIC. Simplemente necesitamos fondos de USDC en la red Ethereum y una billetera sincronizada en dicha red. Vamos a continuación con las desventajas de D1DX. Una de las principales desventajas que tiene D1DX es que todavía trabaja con unas altas comisiones en la red Ethereum. Aunque esté trabajando en la capa L2, tenemos que aceptar el contrato USDC para poder evidentemente depositar y cuando le damos directamente a aceptar el contrato nos damos a dar cuenta que tenemos aquí prácticamente 20 dólares. Pero estamos hablando que ahora desde la realización de este vídeo el gas está en torno a los 79, pero el average de los últimos 30 días en USDC es de 133, con lo cual estaríamos hablando que sería el doble, 40 dólares más o menos durante prácticamente todos los días. Por otro lado, os vamos a enseñar directamente qué es lo que ocurriría si tenemos Ethereum directamente en nuestra billetera. Tenemos que hacer un swap en USDC a través de una DAB, por ejemplo Uniswap. ¿Y qué comisión tiene existente eso? Pues fijaros, si le damos aquí a intercambiar nos damos cuenta que actualmente las fees pues están elevadas. Son 56 dólares de fee por hacer un swap en la red Ethereum. Con lo cual es una gran desventaja y tienes perfectamente que saber cuándo poder aceptar este tipo de contrato o cuándo hacer este tipo de swap cuando evidentemente el gas esté un poquito más bajo de lo que estáis visualizando aquí. Aparte de ello, una desventaja clara es los activos. No tienes absolutamente una gran variedad como puede tener un exchange centralizado en cuanto a activos, pero sí es cierto que si vas a operar lo típico, Bitcoin, Ethereum, típicos activos que existen en cualquier exchange, aquí también vas a poder operar. Con lo cual aquí habéis podido visualizar un poquito las grandes ventajas que tiene este exchange descentralizado y las grandes desventajas existentes. Cualquier usuario ahora mismo que opte directamente por lo que desee. Comprar el token, utilizar este exchange cuando quiera, lo que fuese. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy, DIDX es un exchange descentralizado de los mejores del mercado. Fijaros el volumen las últimas 24 horas que ya supera a PancakeSwap. Y es que es cierto que hay una gran participación porque es uno de los decks en el cual nos permite poder realizar trading de una manera muy simple, sincronizando nuestra billetera. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para conocer directamente lo que significa DIDX en profundidad y estad muy atentos a lo que vendrá en futuros vídeos. Activa las notificaciones, suscríbete, ¿por qué? Porque recibirás el segundo tutorial de DIDX, de cómo realmente se abre una operación, cómo se sincroniza la billetera, cómo realmente podemos activar limit, cómo cerrar operaciones y lógicamente todo ello a través del escritorio y a través del teléfono móvil. No te olvides apoyar muchísimo el vídeo si te ha gustado, compartirlo y comentar si tienes alguna incertidumbre acerca de DIDX. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!